Ese charanguito, mi alma Ese zapateadito Y esas palpitas Un alma y un de risas Un alma y un de risas Un alma y un de risas Ahora querés un corazón Ahora que tiene su dueña Ahora querés un corazón Ahora que tiene su dueña ¡Sus! ¡Cum! 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 Sapa ya dicho, sapa ya dicho, sapa ya dicho Sapa ya dicho, sapa ya dicho, sapa ya dicho Chazka chazquita jolita chunginuy, uchamo ay muñancola Chazka chazquita chulita chunginuy, uchamo ay muñancola Ahora que haré es un corazón, ahora que tiene su dueña Ahora que haré es un corazón, ahora que tiene su dueña Es chunginuy, uchamo ay muñancola Chunginuy, uchamo ay muñancola Chunginuy, chunginuy, uchamo ay muñancola A noche soñé vinita Que dos negros me mataron A noche soñé vinita Que dos negros me mataron Esos dos negros mi vida Eran tus ojitos negros Esos dos negros mi vida Eran tus ojitos negritos Negrito lindo Eran tus ojitos negros Negrito lindo Eran tus ojitos negros Eran tus ojito Eran tus ojitos negros Eran tus ojitos negros mi vida Eran tus ojito Corazón adolorido, me deí, de la noche a la mañana, ya no me sabré. Corazón adolorido, me deí, de la noche a la mañana, ya no me sabré. Ay, me deí, ya no he de devolver, y en la puerta de tu casa, ya no me sabré. Ay, me deí, ya no he de devolver, y en la puerta de tu casa, ya no me sabré. Así es, ya no me sabré. Sopa, te adicto, sopa, te adicto, sopa, te adicto. Sopa, te adicto, sopa, te adicto, sopa, te adicto. Creyendo que eres fiel y sincero Quise entregarte mi corazón Creyendo que eres fiel y sincero Quise entregarte mi corazón Pero el tiempo me ha demostrado Que no mereces nada de mí Pero el tiempo me ha demostrado Que no mereces nada de mí Porque eres todo un creído Que no mereces nada de mí Porque eres todo un creído Que no mereces nada de mí Ay, la, 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 la... Si todo ya lo tienes pensado solo me queda decirte adiós Si todo ya lo tienes pensado solo me queda decirte adiós Porque eres todo un creído que no mereces nada de mí Porque eres todo un traído que no mereces nada de mí